Cómo ver tu clave interbancaria o tu número de cuenta desde tu aplicación de Banorte Mobile en unos sencillos pasos, solo aquí en Otero Netas. Abrimos la aplicación, nos vamos a Mis Cuentas, verificamos nuestra identidad, tenemos que accesar aquí donde dice Mis Cuentas, vamos a accesar a esta cuenta que se llama Nómina Banorte 2. Aquí abajo donde dice Nómina Banorte 2 podemos ver que dice Cuenta y nuestra clave o clave interbancaria y aquí podemos checar que podemos copiar esta información seleccionando en donde están aquí estos papelitos y si nosotros seleccionamos como pueden ver ahí dice que se ha copiado esta información para que nosotros la podamos pegar en otro lugar. Así es sencillo en checar tu clave interbancaria desde la aplicación de Banorte Mobile